Hola familia, aprovechando que tengo que hacer una práctica en un curso de montaje que estoy realizando a través de la plataforma doméstica, hoy os traigo la demostración del efecto Kuleshov. Primero mediante un experimento y segundo mediante un pequeño montaje. Para quien no lo sepa, el efecto Kuleshov viene a decirnos que la lesión de la sucesión de imágenes que se muestran en un montaje inciden directamente en lo que el espectador va a sentir y percibir a verlas. Todo esto lo veréis más claro con el experimento y después con el montaje. Para llevar a cabo el experimento crearemos tres secuencias de dos imágenes. La primera imagen de las tres sucesiones siempre será la de una mujer de cara inexpresiva. La segunda imagen será la que vamos a cambiar para sugerir al espectador que lo que la mujer de la primera imagen sienta al verlo. En la primera sucesión buscaremos sugerir hambre, por lo que la imagen que mostraremos será de comida. En la segunda buscaremos sugerir miedo, por lo que nos valdremos de la imagen de una serpiente. En la última buscaremos sugerir amor y compromiso, poniendo la imagen de una pareja en el momento de la pedida de mano. Bueno, no sé si va a dar. Haremos que cuatro personas vean estos montajes y estudiaremos sus resultados. Para saber si son las idóneas para el experimento les preguntaremos previamente si conocen a Kuleshov o el efecto Kuleshov. ¿Sabes quién es Kuleshov o cuál es el efecto Kuleshov? No, la verdad que no tengo ni idea. ¿Conoces a Kuleshov o sabes cuál es el efecto Kuleshov? Ni idea. ¿Sabes quién es Kuleshov o conoces el efecto Kuleshov? No. ¿Sabes quién es Kuleshov o conoces el efecto Kuleshov? No. ¿Qué sientes? ¿Hambre? Vale. Pues diría que como placer, ¿no? Un poco de placer, de gusto, de... ¿Qué sientes? Eh... gordura. ¿Gordura? Siente el sacoloso el comer. Vale, de acuerdo. Miedo. 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 Duda. ¿Duda? Ay, no lo sé. La mujer ha visto una serpente, ¿qué ha visto? Friardad. Friardad. Inquietud. ¿Inquietud? ¿Tú ves una serpente y te estás inquieta? Inquieto, hombre, claro. Inquieta perdía, vamos. Miedo, ¿no? Miedo, bueno, pero inquieta. Más inquieta que miedo. Uy, mientras... inquietud. Vamos, que me voy. ¿Qué sientes? Sensibilidad, amor. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes con eso? Pues... Creo que es una mezcla de las dos cosas que he dicho antes. Mi padre, que la respuesta más rara, moza. Sí, ¿no? Sí. Es que ellos son muy raros. ¿Vale? ¿Qué sientes? Pánico escénico. No, no sé. Eh... ¿Ella? ¿Esa mujer? Sí, ¿qué sientes al ver eso? Pues, yo qué sé... sentir amor... Bueno, compromiso. ¿Compromiso es lo que piensas que sientes? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Ya está, eso era todo. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Como hemos podido apreciar en la mayoría de los casos, hemos logrado provocar una reacción emocional igual o próxima a la que buscábamos. Claro está, cada persona es un mundo y puede tener reacciones diferentes a los mismos estímulos que otra persona. De hecho, lo hemos tenido. Pero en la mayoría de los casos, se confirma el Efecto Cruy Show. Ahora, para finalizar, os dejo con el montaje que realicé para ilustrar mejor el Efecto Cruy Show. 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 El Efecto de la reunión al Entorno. El Efecto Cruyuni SHI ¿Puedo shouldn jonggar sin el? No, 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 no. Without you, baby, want you all night long.